No sé cómo estás entiendo, pero no llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, ya no canso el corazón, y me muevo por volver, y volver, y volver. A tus brazos otra vez, yo llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, y volver. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!